Presenta SportsCenter. Somos Deporte. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a Atrapada la Pelota. Qué programón que tenemos también hoy en esta jornada de miércoles 19 de junio. Como Natalicio de Artigas, Día de los Abuelos. Felicidades para aquellos que tienen la dicha de tenerlos. Un abrazo grande para mi abuela. Dudo que vea esto de Dolores Oriano, pero por las dudas les mando un abrazo gigante. Y aquí comenzamos un nuevo programa, una nueva edición con todo el fútbol de la Superliga SportsCenter BBVA. Hoy tenemos Fútbol 7, Serie 1, Serie 3. Tenemos un partidazo, choque de punteros entre Sacachispas y Galaxy. Así que ponete cómodo, ponete cómoda porque hay mucho, ¿eh? Mucho fútbol, mucho entretenimiento por repasar. Somos Punta de Sport TV. Vive tu pasión. La emoción del fútbol regresa con el torneo clausura de la Superliga SportsCenter BBVA. Demostra tu destreza en la cancha. Viví la pasión del buen fútbol entre amigos y competí contra los mejores equipos. Las inscripciones están abiertas hasta el 2 de agosto. El certamen iniciará el 29 del mismo mes con partidos televisados, fotografías en todos los encuentros, césped sintético, iluminación LED y no se suspende por lluvia. Por más información, comunícate al WhatsApp 095-155-611. Únete a la competencia y siente la emoción en cada partido. Abiertas las inscripciones para el torneo clausura de la Superliga SportsCenter BBVA. Falta, ¿eh verdad? Pero no falta tanto, no te duermas y venía a pasarla bien con tu equipo. Venía a disfrutar del mejor campeonato de fútbol amateur de Maldonado. Vamos a la cancha, vamos a la previa del partido. Choque de punteros, dos conjuntos que no habían perdido puntos en todo el certamen. Esto quiere decir que no habían caído derrotados, pero que tampoco siquiera habían empatado. Galaxy y Zacachispas habían ganado absolutamente todos los encuentros y en este marco, en este contexto, se enfrentaban por ver quién quedaba con la punta en solitario. O, en su defecto, si había empate, seguían compartiendo justamente el liderato del torneo. Un gran partido de fútbol, pero antes vamos a estar con la previa, por supuesto. Con el antes del partido, con cómo llegaban los jugadores, cómo se preparaban. La previa presentada por Diluso Moda. Si bien hoy es el Día del Abuelo, por ahí te quedaste para atrás con el regalo. Podés pasar por Diluso justamente a buscar un obsequio o lo que vos necesites. Se viene el Día del Padre, además, también. Así que ya podés ir pensando en pasar por Diluso y comprar alguna pilchita justamente para el abuelo, para papá, para vos mismo o para quien quieras regalarle. Recordá, que ahora lo vamos a decir ahí en el PNT, pero lo quiero decir acá a cámara también, que si sos jugador de los campeonatos de SportsCenter, cualquiera de ustedes que juegan en el campeonato y que están mirando el programa, tienen un 15% de descuento en todas las compras. En todas las compras que hayan a hacer a Diluso, tienen un 15% de descuento. Y además, un crédito aprobado a solas firmas. No te piden otra condición más que la firma. Podés estar en el clearing y te aprueban el crédito igual. Así que pasate por cualquiera de los locales de Diluso o de la Montevillana, en Maldonado y en San Carlos. Ahora sí, previa del partido entre Sacachispas y Galaxy. Este espacio es presentado por Diluso Moda. Recordá, que por ser jugador de los campeonatos SportsCenter, tenés un 15% de descuento en todas tus compras. Y además, un crédito aprobado a sola firma. Diluso Moda, en Maldonado y San Carlos. ¿Sobre la hora? Sobre la hora ahí, pero ¿qué va a ser? ¿Pasó algo malo o no? No, no, temas personales, pero bueno. No se accidentó a nadie, no pasó nada. Pero bueno, acá estamos. ¿Quién falta? ¿Se puede saber? Por ahora el que no digo temas personales fue Andrés. Andrés. Andrés Acosta, que es un buen jugador. Es importante. Es importante, sí. Ahí va, ahí va. Pero bueno, acá estamos. Partido importante el de hoy, está bueno. Importante. Hoy el que gana define mucho, viste, ya después los últimos dos partidos me parece que son. Ya se mete en Copa de Oro. Ya se mete en Copa de Oro, seguro. Así que bueno, que gane mejor. Está bueno para medirse para los dos, ¿no? Contra un buen rival. Tanto para usted como para ellos. Claro, este partido vendría a ser como un mat a mat. Acá ya cualquiera de los dos cuadros van a probar a ver. Igual también es verdad que el que pierda tampoco pierde mucho porque sigue bien posicionado ahí. Pero te da más confianza, ¿no? Exacto. Un partido clavo. Para cualquiera de los dos es clave. ¿Cómo está el goleador ahí? ¿Está para definir partidos a la hora? ¿Has definido partidos a la hora, no? Y vamos a ver, ojalá que sí. Digo, pero te ha pasado en este campeonato. Sí, me pasó, sí. Es como que te has tocado por la varita mágica. Sí, ojalá que te toque hoy, sí. ¿Sí? ¿Qué preferís, ganar en la hora ahí gol tuyo o que el equipo gane tranquilo? Que saque una buena diferencia. Como ganar en la hora es más lindo. ¿Ah, sí? Pero si se puede ganar tranquilo, bienvenido sea, sí, obvio. En la hora, con la lluvia, te tirás al pasto y todos los comandos arriba. De pechito, sí, obvio. De pechito me tiro al piso. Está bueno. A los maradones. Seguro. No es de nadie. Estaba ahí ya. Estaba ahí como llegaron. Está bueno para cafecito, ¿no? Está. Un mate, café. ¿Cómo? Un matecito, un café especial. ¿Vos de qué sos más? Del mate. Del mate. ¿Vos? ¿Eh? Del mate. Del mate. ¿Cuál es la hora que se termina de tomar mate y se comienza a tomar algo que tenga alcohol? ¡Pah! ¡Una garapa! ¡Una garapa! ¡Una garapa! En la hora del partido podría ser un buen límite hasta que arranca el partido, mate. Y luego tercer tiempo, ¡alcohol! Si está frío, si está frío, ya venimos con la grapamía y calentita. Para alimentar el cuerpo, no, un litro, pero una petaquita. ¿Has traído petaquita? Un traquito, un trago, dos, ahí le metemos ahí. ¿Voy está presente la petaca de grapamía? No, hoy no, hoy no está tan frío. ¡Vamos a buscar eso! Tiene que estar alto ahí. ¡Vamos a buscar eso! ¿Dónde está? Ya tenemos las camisetas limpias, banderitas. ¿Quién se encarga de ese trabajo que es importante? Mi señora, mi señora. La suela de Henry Araujo que el otro día le mandó saludos. Es verdad. Es tremendo ese laburo, ¿no? Sí, sí, la verdad que está loco. Y las bolas, las ordena por número, todo. ¿Sí? A ver, la pregunta indiscreta que tengo que hacer. ¿Cuál es la casaca que más tiene por un partido? ¿La número cuánto? Hay varias ahí. Y lo que pasa es que hay un jugador que está acá, justo y no podemos dar el nombre. ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! Yo no te puedo creer. ¿El qué? Derecho a réplica. Le estamos preguntando ahí por la camiseta que más quiere cuando se la llevan a la barra. ¡Más! Y te mandaron al frente, me parece. ¡Bien! ¡Te mandaron al frente! Antes la dejaba la camiseta en la bolsa ahí. ¿Sí? Ahora se la lleva para casa. ¿Mirá vos? No sé qué paseo va a ir. ¿Mirá vos? Hoy es un partido muy importante por las dos tablas, ¿no? Por la tabla anual y por la tabla nuestra acá. Qué bueno eso porque yo creo que casi ningún equipo en la apertura piensa en la tabla anual. ¿Viste? Como que recién caece en la clausura y que ustedes ya lo tengan en cuenta es sumamente importante. No, el tema por la serie que nos tocó y ese, los cruces de los otros equipos que siempre están peinando el campeonato, tenemos acá una linda ventaja. Cinco, seis puntos ahí, pero está. O sea, tenés que confirmarlo hoy, ¿no? Hay que seguirla cuidando. Y está, y es como vos decís, este es el tercer año nuestro y estamos con la espina ahí. Y perdemos por un gol a veces o por un error nuestro o algo ahí y está. Y quedá ahí con la espinita. Pero ya se le va, ya se le va. Sí, sí, sí. Bueno, pues viene esto del vestuario compartido, ¿no? Está la gente de la Villa, ¿no? Está la gente del Galaxy acá. Vamos arriba. ¿Por qué hay que ganarlo hoy al partido? Sí, porque venimos invito y vamos a salir a ganar. Igual que ellos vamos a salir a ganar. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Bueno, que sea un lindo partido. ¿Te animás a regar un resultado o no? Y yo pienso que ganamos 3 a 1, bien. ¿3 a 1? Sí. 3 a 1, lindo, lindo. ¿Te animás a regar un resultado? Yo digo un 4 a 3 apretado. Va a ser un partidazo. Fumela con trainer, 4 a 3. Partidazo. Ellos nos van a tener también bajo los palos porque tienen un buen cuadro. Pero creo que vamos a ganar. ¿Cómo estás? Tranquilo. No, no te creo. Tranquilo. No te creo. Quiero jugar por lo menos 10 minutos sin haber tarjeta roja. Si no, el Galaxy me va a flechar. Bueno, vamos arriba. Hoy estás con Galaxy ahí, pero... Obvio que sí. Está bueno para mandarle un saludo al presidente, ¿no? El Chaca. Obvio que sí. ¿Salió todo bien? Salió todo bien. Por suerte. Aparte, nada. Sabe que tiene el apoyo. Estaba muy contento, contenido. Y como siempre dijimos, esto es fútbol, pero lo que formamos con el Chaca, la familia que hay en los niños, es algo que sinceramente no se ve muy a diario. Y nada, contento porque le salió todo bien y ya está en la casa con la familia. Decirle lo que quieras a Maxi. Mirale y decirle lo que quieras. Dale, nada. Maxi, sabés que te quiero mucho. Te quiero como un hermano. El Chaca es una familia. Y nada, siempre para adelante con fe que acá está la banda del Chaca que te apoya siempre. ¡Vamos a Ruga! Un abrazo, vamos a Ruga. Super Económico celebra un nuevo aniversario regalando 80.000 pesos. Cada lunes de junio se sortean 20.000 pesos en efectivo. Y además, estas ofertas. Pollo entero o medio, 109 pesos el kilo. Vino Estrella de los Andes, 1 por 240 pesos. Llevando 6 unidades, 215 pesos cada uno. Cereales Crunky, 200 gramos, 59 pesos. Súper Económico, la esquina amarilla de la economía en Maldonado Nuevo. En ningún otro lado, en Barraca Maldonado. En ningún otro lado, en Barraca Maldonado. Electricidad, construcción sanitaria, electrodomésticos y pintura, amistad y confianza. Siempre darte todo lo mejor y lo más importante. Somos en ningún otro lado, en Barraca Maldonado. Barraca Maldonado. Seguinos en nuestras redes o atendemos tu pedido por WhatsApp al 099-179-773. Todos los medios de pago, entregas en el día y sin cargo. Barraca Maldonado. Gente que cumple. En ningún otro lado. Barraca Maldonado. Si te gusta el arbitraje, esta es tu oportunidad. Club Sport Center te invita a su curso de formación de árbitros. Grupos reducidos, profesores de nivel, múltiples materias en modalidad teórico práctico. Por más información e inscripciones, comunicate al WhatsApp 095-155-611. Los cupos son limitados y tenés posibilidad de inserción laboral. Bloque 2 de programa, bloque 2 de punta de Sport TV. Momento de resumen del partido. Presenta Super Económico, saca chispas Galaxy. Resultado sorpresivo para algunos porque hubo un ganador claro, un ganador contundente. Acá lo que nos dejó el cotejo. Este espacio es presentado por Super Económico, que en su mes aniversario sortea 80.000 pesos y un montón de electrodomésticos. Super Económico, la esquina amarilla de la economía en calle 7 y 2, Maldonado Nuevo. Escudo y número que tengo, Burice. Lo que quieran, elijan. Escudo. Escudo, el escudo, ganá, que elegimos. ¿Atacamos pelota acá? Sí. ¿Bien en la cancha? ¿Cómo estamos? Bien. Buen partido, gente. Vamos arriba. Ojo, ojo. Ojo con qué. Bueno, me quedé con la duda. Viví, sentí, disfrutá, gozá de la emoción de la Super Liga Sports Center. BBVA, choque de punteros. Arbitraje de Valentina López y Cristian Moreira. Galaxy y saca chispas. Frente a frente, cara a cara. En esto que va a ser un partidazo. Y acá te traemos las acciones más importantes. Ataques para un lado, ataques para el otro. Nadie podía abrir la cuenta. Henry Araujo con la bocha de sus pies. La apertura. El remate y Eguiluz. El córner y otra vez Luciano. Que atrapa por las alturas. La salida de Fernández Chávez. Viene para Henry. El enganche. El pase. El agua que ayuda. Y adentro. Gol. Gol de saca. Chispas. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo grita? ¿Quién lo canta? El 7. Walter Correa. Jugador nacido el primero de enero del 93. Que le quedó la pelota servida. Y la manda a las piolas. En ventaja el saca. Que va por más. Tomaba confianza con ese gol. Atención con esto. El pase y... ¡Bumba! ¡Qué golazo! ¡Gol! De saca en chispas. Luciano Veggia. Que la vio caer. Y fusiló al arquero. Nada que hacer para Eguiluz. El partido 2 a 0. Y más cuando todavía llega esto. Mirá el saque del arquero. ¡El pique de ahí! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Cantalo. Gritalo. Mirá lo que hace el 7. Correa. Cuánta noción de arco. Cuánta noción de red. 3 a 0. El noveno en el certamen para Walter. Que comenzaba a liquidar el partido. A esta altura de las circunstancias. Jugado el primer tiempo. Era más a cachispas. Que con la ventaja se iba al descansa. Con la tranquilidad de haber conseguido los goles. En los momentos justos que dio goles. Golazos. Del otro lado, Galaxy. Que no iba a bajar los brazos. No se le iba a hacer. Nada fácil. A el equipo de Darwin Padilla. Y allá iba por el descuento. Mirálo, Fernando Chávez. Qué distinguido la atajada que metió. Cuando le patearon. Al lado del arco. Y acá el cuarto. Tanto. Todos golazos. Pedazo de gol también este. Henry Araujo. que recibe la pelota en cara. El enganche. Tiene un pique cortito. Realmente imponente. Dribrea el arquero. Y con arco vacío a las piolas. Saca Chispas 4. Galaxy 0. Estaba en cancha el Gaby Sánchez. Que va a descontar. Se va a desahogar. La rabia contenida. Y lo ponía en partido a Galaxy. Con este gol. Allá aparece solo por el medio. Con potencia. Con velocidad. Se lleva la pelota. Y gol de Gabriel. Que descontaba. Y ponía el 1-4. Y con este envidón anímico. Galaxy iba buscando. Justamente. Recortar más diferencias en el match. No iba a tener suerte en esta. Acá bien parado. Fernández Chávez. Tiro libre para Saca Chispas. Lo hace el capitán. La sacaban en la línea. No da la jugada por perdida. Va Henry. Qué rápido que es. Centro. El segundo palo. El Lucho Guiluz. Gaby Sánchez. El regate. Pasa 1. Pasa 2. Por la izquierda la jugada. Toma y acelo. Y otra vez el arquero. Después del remate de González. Nuevamente. El goalkeeper. Y otra vez el meta. Figura fundamental. Viene el equipo azul. Buena toma esta. Remate desde ahí. El Lucho Guiluz. En dos ocasiones. Va la jugada por este sector. Viene Galaxy con la acción. Y otra vez el arquero. Tremendo. Le patearon ahí abajo del arco. Seguía respondiendo de buena manera. Triangulación. Por liquidar los saca chispas. Pasó al lado del palo. El robo de pelota. El latigazo. El caño dijo que no. Lateral. Pierde la pelota al medio. Y ahora sí. Lo va a liquidar saca chispas. Por los caños. El tanto. Por los caños. El gol. Define Luciano. Vejia. Y le pone cifras definitivas al score. Tanto número 14 en el campeonato. Para el Lucho. Ganó. Saca chispas. Y es más líder que nunca. Inobjetable triunfo de saca chispas. Cinco goles a uno. El conjunto de Padilla. Que continúa bien arriba. La tabla de posiciones. Invicto. Ha ganado todos los encuentros. Y se prepara de buena manera. Para lo que será. La copa de oro. Se posiciona como uno de los candidatos. Galaxy perdió. Pero también en este momento. Está en copa de oro. Así que no va a bajar los brazos muchachos. Vamos a otro encuentro. El triunfo. En la hora. Partidazo. Sporting Lyon. Máquina del mal. 3 a 2. Ganó el conjunto de Lyon. Con gol de Facundo Púa. Capaz que si digo este nombre. Nadie lo conoce. Ahora si digo. El gol lo hizo Puyol. La gente va a tomar referencia. Por lo menos. Los pibes del campeonato. Se van a dar cuenta. De quien estoy hablando. 3 a 2. La victoria. De Sporting Lyon. Entonces. Contra Máquina del mal. Los dos arqueros faltaron. Y te calzaste los guantes. ¿Por qué vos al arco? Porque cuando entrenamos los martes en Ladeadores. Somos todos conocidos también. Y los miércoles. Entro un rato a chiviar ahí. Y se ve que por decisiones los técnicos. Supuestamente ando bien. Y está. Y me tocó. ¿Te pidieron entonces también? Sí, siempre. Sí, siempre. Si faltan los goleros estoy ahí para dar una mano. Para sumar lo que sea. De goleros, de zaguero, lo que venga. Esto es fútbol. Falando un poquito mandaste una volada ahí. Mi hijo que es tremendo. Y sí. Queremos competir por una copita. No importa si la de oro o la de plata. Con todo el grupo ahí. Que venimos remando hace varias fechas ya. Y nada. ¿Es verdad que no vuelve ninguno de los arqueros ahora que te quedaste con el puesto o no? No, bueno, sí. Está loco. Tiene que volver. Pero si hay que dar una mano, estás ahí. Sí, siempre estamos ahí. Siempre presente. ¿Cuál fue la más difícil? Y ahora la última. Esa, la que yo digo. Sí, sí. Corazón latiendo y bueno. Planteamos un fútbol y no salió. Así que está. A defender siempre. Ahí va. Pero lo importante es conseguir los resultados. Sí, sí, sí. Así que está. Dedicale el triunfo a quien quieras. Y nada. A mi familia siempre. A mi mujer y a mi hijo. Y los que me apoyan siempre. Te quedó ahí mansita la pelota, viste, hueco. Y le perdiste. Sí, siempre trato de tirarla a colocar porque no tengo mucha potencia. Por suerte me quedó y bueno, se dio. Bien contra el Palo. ¿Apuntaste ahí? No, no. Apunto, sí. Como te digo, yo no tengo mucha fuerza. Así que trato de tirarla al vincón nomás. Ahí va. ¿Por qué ganó el cuadro? Porque dimos para adelante, jugamos para el equipo y mejoramos la comunicación, que era algo que nos había afectado partidos anteriores. Ah, mirá. Cuando alguien comete un error y bueno, creo que a poco lo vamos mejorando. Me enteré, yo la verdad no sabía que esto es como un clásico porque son todos de la Capuera, como se conocen. ¿Es un partido especial para ustedes? Yo no soy de la Capuera, pero la mayoría del cuadro sí es y se conocían con los rivales, se saludaron antes del encuentro y bueno, por eso la intensidad, se están jugando la reputación del barrio ya. Ahí va, ahí va. O sea que ahora el rey del barrio por ahora es Sporting León, por lo menos después. De momento, de momento. De momento. Esto es cambiante. Claro. Ahí va. Dedicale el gol, le triunfa a quien quieras. Este, al equipo y algunos compañeros que ya no siguen jugando, pero que apoyan, este, Mati Pérez, Cone, Corujo, que viene también. Acá están, ellos son los resultados de la fecha número 9 en la Serie 3, lo que acabamos de ver, Sporting León 3, Máquina del Mal 2, Sacachispa 5, Galaxy 1, pero además desamparados. El equipo del Chavo ganó 7 a 3 contra Laguneros, 11 a 3, LPC a Ebrio City, 6 a 0 Medellín a la Villa, idéntico resultado para el triunfo de Rústicos contra Campito. La banda del hacha se ilusiona con la Copa de Oro. Las posiciones, único líder, Sacachispa, tiene 27, ahora quedó con 24, Galaxy. Y acabo de decirlo de Rústicos porque llega a 21 en este momento en Copa de Plata, pero a 3 de ingresar a la Copa de Oro, ahí en ese mano a mano que tiene con Galaxy. 18 para Sporting León, 15 para Máquina del Mal, 14 para Medellín, al igual que Desamparados, 13 para LPC y hasta ahí la posibilidad de entrar a una Copa, 4 Campito, 3 La Villa, al igual que Ebrios y Laguneros. Por última fecha de la Serie Regular, Máquina del Mal Galaxy, Desamparados, Sporting León, Ebrios, Sacachispas, Medellín, Laguneros, Rústicos, LPC y Campito, La Villa. Ya, hacemos la pausa, hacemos el corte y ya venimos con la Serie 1 del Fútbol 7. Super Económico celebra un nuevo aniversario regalando 80.000 pesos. Cada lunes de junio se sortean 20.000 pesos en efectivo. Y además, estas ofertas. Aceite de soja Aldea, 55 pesos. Sain Café recarga 170 gramos, 159 pesos. Harina Aldea, 4 ceros, 3 por 99 pesos. Super Económico, la esquina amarilla de la economía en Maldonado Nuevo. En ningún otro lado, en Barraca Maldonado. En ningún otro lado, en Barraca Maldonado. Electricidad, construcción sanitaria, electrodomésticos y pintura, amistad y confianza. Siempre darte todo lo mejor y lo más importante, somos. En ningún otro lado, en Barraca Maldonado. Barraca Maldonado. Seguinos en nuestras redes o atendemos tu pedido por WhatsApp al 099-179-773. Todos los medios de pago, entregas en el día y sin cargo. Barraca Maldonado. Gente que cumple. En ningún otro lado. ¡Gracias por ver! 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 Gufa What! Alguien me apoyamos jugamos fútbol hoy fue un poco más difícil porque estaba todo mojado no se podía jugar a los toques pero Betis el clforo fueran otros estamos todas Queda mucho todavía porque quedan dos y estamos todos uno tras el otro, viste, uno tras el otro en los puntos y bueno, hay que ganar. ¿Estás como Leo Fernández? No, estoy como el Toni Pacheco. ¿Como Toni Pacheco? Sí, sí, por eso el Toni Pacheco. Líbero total. Sí, claro que sí. Ahí va. Bueno, vamos arriba a dedicar el triunfo, el gol. Yo se lo dedico siempre a mi madre, a los partidos, los goles, siempre a ella. Así que se lo dedico a mi madre y al grupo de personas que tengo ahí atrás, el Peñarol nomás. Creo que van a sacarse una selfie ahí. Sí, si querés sacamos la selfie ahí de Peñarol con la cámara. ¿Podemos? Sí, claro que sí. Buena onda a los pibes del Mancha, luego siguen con una foto en las redes sociales que hasta nosotros estábamos. Vamos con los resultados de lo que es la fecha 9, Unión volvió al triunfo, le ganó 8 a 2 a Voltaje. Esporting Rayón sigue líder, sigue bien arriba, 4 a 0 hasta Mirra, lo que acabamos de ver. 7 a 4, Peñarol a Tukituki, 4 a 1, tranqui juega y sin 1. Además, NPTF 11, el triollo 2, gran campaña de NPTF. 6 para la 11-11, también de buen torneo, 2 para los de siempre. Las posiciones en esta Serie 1, Sporting Rayón de cabeza. La Copa de Oro tiene 24, Peñarol segundo, 19. La 11-11 tiene 17, al igual que Unión. 16 para Tranque y juega al igual que NPTF. 15 para Sinuno, 13 para la gente de Tukituki, al igual que Aston Birra. Ahí se pelean entre ellos por entrar a una Copa. Pelearse en el buen sentido de la palabra, por favor, que se me entiendan, disputan justamente esa posibilidad. Y después viene Voltaje con 3, al igual que el criollo, y 1 para los de siempre. La penúltima etapa va de la siguiente manera. Unión con Aston Birra, Peñarol con Voltaje, Sinuno juega con Sporting Rayón, NPTF, Tukituki, la 11-11, tranqui juegue, los de siempre, el criollo. Bueno, comienzan a definirse las series, quedan tan solo dos partidos. Y vamos a ver qué sucede en estos seis puntos también. En la primera fase se cierra lo que es la tabla de goleador, arco menos vencido y fair play. Me quiero fijar por acá, por ejemplo, el goleador actualmente del torneo es el Taza Miraglia de los Gatos. Tiene 36 goles, lo sigue el Shona Malzoni de ahí equipo que tiene 27 y Juan Fernández de Family que tiene 26. Hay una diferencia ahí entre el Taza y sus dos más inmediatos perseguidores, pero no me animo a decir que esto está cerrado porque estos muchachos convierten de a 5, de a 6 y de a 7 goles por partido. Así que vamos a ver qué sucede en estas últimas dos jornadas. El arco menos vencido, a ver, actualmente lo tiene Sacachispas y Sporting Rayón. Mirá, ambos ahí están juntos con 12 goles recibidos. Y la tabla del fair play en este momento, mirá, para los de siempre. La gente de Julito Fernández que por ahora ahí se está llevando un trofeo muy lindo que es la Copa Fair Play. Vamos a ver qué pasa. Todavía quedan dos fechas, así que no me animo a decir que nada de esto está cerrado. Nos vamos, nos despedimos. Mañana jueves, fútbol 11 más 30, horario atípico 19.30. A través de más televisión, el canal de todos. Claro, comienza la Copa América. Vamos a estar con los partidos. Vos lo vas a poder vivir a través de los principales cables del departamento. Y con este motivo nosotros vamos a ir 19.30 con el programa. Juega la Argentina mañana, ¿no? La Argentina de Messi. No entiendo por qué no abre Estados Unidos el campeonato, ya que es el anfitrión. Bueno, no importa. Pero la Copa América se vive a través de más televisión. 19.30 estaremos nosotros con el programa. Y a las 20 en nuestra web www.puntasport.tv. Gente, no tengo tiempo para más. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Facu, por la puesta al aire. Un abrazo enorme. Nos reencontramos. Chau, chau. Presentó SportsCenter. Somos Deporte. 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 ¡Gracias!